Para todos, para toda mi familia va este marcecito que dice, Rebeca, Maestro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Rebeca, yo muerto, yo muero por ti, Rebeca, yo muerto por ti, si, tu querés me encuentro, al contemplar tu rosa encantador, Rebeca, yo muerto por ti, Rebeca, yo muerto por ti, si, tu querés me encuentro abatido, Rebeca, yo muerto por ti, algo de un grande y un descanso, Algo de un grande y un descanso, Algo que me tiene que ir a todos, hoy si, tu querés me encuentro abatido, Algo de un grande y un descanso, 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no.